El cantante mexicano Luis Miguel fue arrestado en California, Estados Unidos, por una demanda que perdió por incumplimiento de contrato contra un ex-manager de un millón de dólares. Un grupo de activistas pro-inmigrantes bloquearon una entrada al edificio de la Corte Federal de Estados Unidos para rechazar la deportación programada de Luis Barrios a su nativa a Guatemala. El martes 2 de mayo de 2017, Barrios de 25 años huyó de Guatemala en 1992 y entró a los Estados Unidos sin documentos. Dos trabajadores del Parque Nacional Tikal en Petén fueron capturados por abuso de autoridad y atentado contra el patrimonio natural y cultural.